¿Usted es seguro del coche? No sé, el coche no es mío. Ya, el coche no es suyo, ¿no? Sí, señor. ¿Y entonces de quién es? De un amigo. Ya, de un amigo, ¿no? Sí. ¿Me permite su DNI, por favor? Sí, claro, no faltaría más, hombre. Aquí lo tiene. Muchas gracias. En este sentido, la ley lo dice bien claro, ¿eh? Todos los vehículos a motor, ciclomotores, remolcos, semiremolcos, tienen la obligación de suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Pero, usted no lo lleva y me veo obligado a montarle. Lo dice la ley bien claro, ¿eh? Ya, pero el coche no es mío. Y como dice la ley, si un vehículo no dispone del seguro obligatorio, ¿quién es el responsable? A. El titular del vehículo. B. El que lleva el vehículo. C. El que viene por la derecha. ¿El que viene por la derecha? Claro, sí, señor, eso es. El que viene por la derecha. C. Pero, ¿cómo va a ser el que viene por la derecha? Es que usted no conoce el código. C. Hombre, yo... C. Venga, venga, deme usted su documentación y depresita, ¿eh? C. Que lo tengo toda la mañana. A ver. C. Lo que me figuraba. Si es que me lo estaba figurando. C. Tiene usted el DNI caducado dos meses. Fíjese, mira. C. ¿Qué será que pasa? Que para renovarlo me pilla lejos y claro. C. ¿Me pilla lejos? ¿Me cago en la leche? C. Pero, bueno, deme su número de placa, venga. C. Pero, bueno, no ir a dar parte por esto, ¿no? C. Lo que tenía que darles un par de... C. Bueno, mire, está usted de suerte, hombre. C. Hoy estoy de buenas, que si no, iba a saber lo que vale un peine. C. Venga, deme la documentación y venga, que ya está bien, hombre. C. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? C. Bueno, y ahora, ¿y ahora cómo salgo yo? C. Tiene, retire el coche, hombre, por favor. C. Perdone, buenos días, ¿eh? C. Buenos días, lo que faltaba, hombre, lo que faltaba.